Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos una nueva batería que promete hasta 9 veces la carga de las actuales. Te lo cuento. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues así es, una batería más que promete no solamente duplicar o triplicar, sino que promete hasta multiplicar por 9 la capacidad de carga de las que tenemos actualmente. Hace tiempo hablábamos aquí sobre baterías, ¿verdad? Hemos repasado unas cuantas, empezando por la de grafeno. Si te has dado cuenta, de un tiempo esta parte ya no hablo de baterías. No hablo de nuevas baterías que prometen, pero que luego no acabamos viendo ninguna. Porque, bueno, pues llegué a la conclusión de lo que ya te he contado en varias ocasiones, aquí en este mismo canal, y es que resulta que si hay un lobby que es el del litio, si hay una posición dominante, de un material dominante, de un mineral en este caso, que es el litio, pues difícilmente va a llamar el grafeno a la puerta o cualquier otro elemento y se la van a abrir. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando aquí de intereses, estamos hablando de mercados, estamos hablando de lobbies, de negocios, llámale como quieras. Pero en cualquier caso, y no estamos hablando aquí de conspiraciones, ni de nada oscuro, ni a la sombra, no, a ver si esto lo sabe todo el mundo. Los negocios son los negocios. Entonces, mientras haya personas, grupos, compañías, corporaciones, que han invertido grandes cantidades de dinero en un valor como es el litio, pues obviamente el litio tiene que seguir funcionando. Y mientras haya este material en cantidades suficiente como para seguir explotándolo, pues ¿por qué no hacerlo? Son negocios, se ha invertido en ello. Entonces, hace mucho tiempo he dejado ya de hablar de baterías, si te has dado cuenta. En ocasiones me pedís, Miguel, ¿por qué no hablas de la batería de cáscara de pipas o de no sé qué? Pero es que, sinceramente, se me han quitado las ganas de hablar de tecnologías que acaben por no ver la luz. Los que me conocéis un poco más sabéis que, bueno, pues me amparo en el pragmatismo. Para mí la práctica es lo primero. Y desde luego hablar aquí de algo, de algo que tecnológicamente está muy bien, resulta un gran avance. Y que tenga pinta de que no se va a ver nunca, pues sencillamente se me quitan ya las ganas de hablar de este tipo de cosas. Me perdonáis si a lo mejor lo que os gustaría es que os cuente cualquier tipo de novedad que haya por ahí a nivel tecnológico. Pero, sinceramente, se me quitan las ganas de hablar de cosas que se ve que es que no vamos a llegar a verlas, ¿no? Bueno, pues el caso de hoy se trata de una batería que nos promete multiplicar por 9 la carga de las actuales. Viene de la mano del equipo de investigación del NanoBioLab de Singapur. Es un equipo de investigación que ha cogido en este caso el cátodo y lo ha hecho de otro material. Pero, claro, ese material, si estamos diciendo que acabará habiendo la luz, pues resulta que no es otro que el litio, el sulfuro de litio. Simplemente con eso, con cambiar el cátodo habitual por un cátodo de sulfuro de litio, se ha conseguido una batería, o mejor dicho, se ha conseguido un cátodo que consigue almacenar 9 veces lo que los actuales. Aquí nos encontramos con varias cosas novedosas. La primera es eso, ¿no? Un cátodo que multiplica por 9. Solamente el cátodo, ¿eh? Recordemos que las baterías tienen más elementos. Pero solamente modificando el cátodo, o mejor dicho, los cátodos que componen cada una de las celdas de una batería, modificando estos cátodos vamos a tener una multiplicación por 9 de su carga. Bueno, pues al final, como digo, nos encontramos ante algo positivo. Por un lado que multiplicamos carga. Por otro lado que estamos hablando de cátodos de sulfuro de litio. De litio. Lo cual quiere decir que esto sí se ve a venir, ¿verdad? La verdad es que a lo mejor el grafeno al final sí que ha hecho su función en todo este mercado. Y haya podido ser el hecho de que se pusieran las pilas a sacar alguna batería novedosa, alguna batería venidera, que al final superará lo que tenemos ya. Aquel diseño que nos dio John Goodenough hace aproximadamente unos 30 años, y que por cierto ha sido galardonado con el premio Nobel 2019 de Química, precisamente a él y a dos personas más se les ha dado este galardón por un descubrimiento que aún no ha sido mejorado. La verdad es que no sé si matizar esto un poco más, porque no sé por dónde coger esto, ¿no? Estamos hablando de un premio Nobel, y resulta que le dan el premio Nobel de Química por un descubrimiento que aún no ha sido mejorado. Y yo me pregunto, ¿mejorado sobre papel? Anda que no hay diseños que mejoran el diseño de John Goodenough. Sin embargo, en el mercado, pues claro, no se ve. ¿Pero esto quiere decir que no haya sido mejorado el diseño de John Goodenough? ¿Hasta qué punto un premio Nobel se puede decir que es algo absolutamente justo, absolutamente...? Bueno, no vamos a entrar en esto, desde luego, no sólo el premio Nobel, sino cualquier certamen, cualquier examen, cualquier cosa donde entren a evaluar seres humanos, yo creo que no se podría decir que estamos hablando de la justicia absoluta. Bueno, me ha parecido más bien anecdótico el dar una pinceladita a esto. John Goodenough ha sido galardonado con el Nobel de la Química 2019, y bueno, pues me alegro por él. La verdad es que es un hombre que, a fin de cuentas, me cae bien. Sí es cierto que nos resolvió una papeleta bastante importante cuando diseñó esta batería de litio que todos conocemos a día de hoy, y que no ha tenido cambios en el diseño, aunque sí se ha triplicado en densidad energética, pero el diseño viene siendo el mismo, de hace tres décadas, y por esto se le premia. Bueno, pues como digo, mejor para él, es un hombre que me cae bien, nos aportó un diseño que nos mejoró la vida. Antes de esto lo que teníamos era el níquel metal hidruro, y anterior a esto lo que teníamos era el níquel cadmio. No quieras imaginarte cómo sería un smartphone actual, alimentado con baterías de níquel cadmio. No quieras imaginar el tamaño que tendría eso. Luego entonces, bueno, pues tenemos lo que tenemos, poquito a poco avanzamos, y bueno, era a nivel anecdótico lo del premio Nobel de Química, pero vamos a continuar con lo del equipo de Singapur. Porque, como digo, lo que han hecho ha sido coger un cátodo de sulfuro de litio y darle forma. Pero en toda esta búsqueda ha habido un elemento que ha sido fundamental en el rendimiento de esto, y ha sido el carbono. No, sencillamente, se dieron cuenta de que poniendo este sulfuro de litio sobre una base de carbono, se conseguía un material más poroso. Y esto es lo que ha conseguido una mejora sobre lo que tenían de un 48% en carga, sobre lo que sería un cátodo de sulfuro de litio, tal cual, 100% sulfuro de litio. Bueno, pues solamente tomando una base de carbono y añadiendo ese sulfuro de litio, se ha conseguido mejorar ese 48% en la capacidad, a la vez que se ha conseguido disminuir un 26% la degradación de dicho cátodo. También muy interesante porque el cátodo, pues obviamente, es un elemento que está manejando corriente y que, a fin de cuentas, se degrada. Bueno, pues en este caso se mejora, también con esta base de carbono, ese 26%. Y al final, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a un cátodo en el que se ha conseguido una densidad energética de 1220 mAh por gramo. ¿Y esto frente a qué? A la de litio actual. El cátodo de litio actual, ¿cómo se mueve? Pues se viene moviendo en torno a 140 mAh por gramo. 1220 frente a 140. Pues esas nueve veces que multiplica la densidad energética. Nueve veces estamos diciendo, ¿eh? Que es que no estamos diciendo, vale, vamos a aguantarnos sin el grafeno si al final nos da lo mismo el litio, ¿no? Que es a la conclusión final que llego cuando hablo de este tema. No, es que en el programa de hoy resulta que el propio litio está duplicando al grafeno. Es que lo está duplicando. Cuando recordemos que la densidad energética del grafeno nos prometía cuadruplicar, quintuplicar a las baterías de litio actuales. Y resulta que ahora nos viene una solamente con el cátodo de sulfuro de litio que multiplica por nueve o que duplica a la densidad energética de la batería de grafeno. ¿Por dónde cogemos esto? Yo, a mí no me extrañaría que la propia aparición en este escenario del grafeno, aunque solamente llamando a la puerta y sin haber conseguido entrar, fíjate, yo creo que esto ha hecho que se aprieten las clavijas, que digan, aquí está el grafeno llamando a la puerta, vamos a demostrarle que no puede entrar. Vamos a demostrarle que el litio es suficiente como tecnología para continuar estando a la altura de lo que requiere el siglo XXI. Algo así, no lo sé, pero en cualquier caso me alegra daros la noticia que os estoy dando hoy porque estamos diciendo que estamos aquí hablando de una batería que nos presenta un equipo de Singapur y que nos dice que tendrá el doble de densidad energética que la batería de grafeno con la garantía de que salga al mercado de que estamos hablando de litio, sulfuro de litio en este caso. Creo que la noticia que os estoy dando hoy, por lo tanto, sí tiene cierta garantía de que podamos llegar a verla en mercado y desde luego nada me gustaría más que eso. Pero, además, ¿qué hay detrás de esta batería? Resulta que tampoco es tan nueva. Resulta que llevan unos años ya detrás de esta tecnología, el sulfuro de litio, pero no había sido noticia porque resulta que si bien multiplica por 9 la capacidad de carga respecto a las actuales, resulta que su vida era bastante pobre. Resulta que solo duraba unos ciclos de carga, unos cuantos. Entonces, claro, imagínate una batería que sí, que multiplica por 9 la actual, pero que te va a durar un mes o dos meses y luego se muere. Pues no tenemos batería. Y eso es lo que ocurría, que no teníamos batería. Resulta que, investigando con nanotecnología, pues al final se ha conseguido llegar a 200 ciclos de carga. Parece poco, parece poco porque las baterías al uso vienen teniendo una vida de alrededor de 1.000 ciclos de carga. 200 frente a 1.000 viene siendo un quinto. Pero, si resulta que dura 9 veces más, resulta que ya no tengo que cargarla todos los días. Entonces, esos 200 ciclos de carga resulta que nos durarían más que las actuales con 1.000 ciclos de carga. Porque 1.000, digamos que quintuplica los 200 de vida de esta. Pero, si la de sulfuro de litio multiplica por 9 la densidad energética, pues ya resulta que tengo que cargar una vez a la semana. Así que, al final, solamente con 200 ciclos de carga nos duraría más la batería esta de 200 ciclos que la de 1.000 que tenemos ahora. Ahora bien, se nos está diciendo por otra parte que 200 es donde están ahora. Pero, que con la nanotecnología se va a llegar más allá. Y se va a conseguir, desde luego, aumentar esa vida con esos ciclos de carga. Pues, al final, estamos ante una tecnología prometedora, muy prometedora, con la garantía del litio, es por lo que os lo estoy contando aquí hoy. Pero, nos dicen algo más. Nos dicen, pues, que esto ha sido solamente mejorando el cátodo. Pero, sabemos que la batería se compone de más elementos. Y es que están pensando ya en mejorar también los ánodos, también los separadores, y, como no, el electrolito. Si al final se hiciera todo esto, imagínate ante qué estaríamos. No nos han dicho en cuántas veces se multiplicaría la densidad energética de las actuales. Pero, te lo puedes imaginar. Si solamente con los cátodos se ha conseguido multiplicar por 9 y nos dicen que se puede llegar hasta multiplicar por 10 solamente cambiando los cátodos. Imagínate cambiando ánodo, cátodos, separadores y electrolito. Me parece que estaríamos ante la batería perfecta. Ante una batería que podría multiplicar por 15 o 20 veces lo que tenemos ahora mismo. O más. O más. Si cambiamos todos los elementos, ¿por qué no 25 o 30? Desde luego no nos lo han dicho. Pero si cambiando un elemento son 9 o 10, creo que podemos llegar muy lejos con esta batería. Me parece una gran noticia, por supuesto. Ojalá podamos verlo en no demasiado tiempo. Y te invito, como de costumbre, a que me dejes tu opinión más abajo. También decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.